Música Se dice que la Ciudad de México es un monstruo, por basta y por caótica, pero también que es un imán. Es un territorio fascinante que en 1824 fue concebido como Distrito Federal y Capital de la República. Acompáñame a conocer uno de los centros culturales, financieros y políticos más importantes del mundo. Música Los mexicas fueron el último pueblo en asentarse en el Valle de México. Al observar el águila devorando una serpiente en un islote del lago Texcoco, iniciaron la construcción de su imperio en México Tenochtitlán y Tlatelolco, que siglos después se conocería como Ciudad de México o Distrito Federal. En noviembre de 1824, el Congreso Constituyente aprobó que la Ciudad de México fuera sede del Distrito Federal y por lo tanto de los poderes de la Federación y Capital del país. En 1834, el viajero Charles Latrop la apodó la Ciudad de los Palacios, al recorrer las construcciones señoriales que realizó el arquitecto Francisco de Guerrero a finales del siglo XVIII. El 31 de diciembre de 1970 se dividió el territorio en 16 delegaciones. En 1997 se votó por primera vez por un jefe de gobierno del Distrito Federal. En 2016 se promulgó la reforma que aprobó el cambio de Distrito Federal por Ciudad de México y se convirtió en la entidad número 32 del país. Ese mismo año también fue la ciudad más visitada de América Latina. La Ciudad de México tiene apenas 1.485 kilómetros cuadrados de territorio y con más de 21 millones de personas es la quinta ciudad más poblada de todo el mundo. Su emblemático Zócalo ha sido sede de grandes eventos, manifestaciones y cambios políticos y también ha recibido a músicos de la talla de Paul McCartney y Roger Waters. Entre sus lugares más destacados están el Ángel de la Independencia, Museo Nacional de Antropología, Castillo de Chapultepec, Palacio de Bellas Artes, Templo Mayor, Torre Latinoamericana, Catedral Metropolitana, Garibaldi, La Merced y muchos, muchos más. Se dice que la Ciudad de México es un monstruo, por basta y por caótica, pero también que es un imán. Es un poderoso hierro magnético que atrae lo mismo por su concreto, tránsito, lagos desecados y temblores que por su bosque perdido, su castillo, sus quesadillas sin queso, su inclusión y diversidad, su quetzalcóatl naranja subterráneo y su gente. Desde siempre migrante, solidaria, guerrera, trabajadora y que anda constantemente a la velocidad de la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.